Hola, me voy a presentar. Me llamo Marisol Gallardo y hace tiempo tenía ganas de contaros mi historia. Mi historia de superación en muchos aspectos. Tengo 54 años y me encanta lo que hago cada día, que es mi trabajo. Tengo un centro de belleza, pero aparte de eso, también me gusta mucho escribir. Pero bueno, primero voy a empezar por lo que me trae a contaros un poquito mi historia. Desde hace dos años para acá comencé una dieta, una dieta que solamente es alimentación. Iré poniendo fotografías de cómo estaba y cómo ha ido mi evolución. Y en estos dos años y medio he perdido 25 kilos. Lo importante de todo esto es que sigo manteniendo. La foto que he puesto, esa era yo antes de comenzar la dieta. Y bueno, hubo un antes y un después, puesto que me hice una analítica, estaba ligado a grasos, había problemas de colesterol. Y entonces eso me preocupó porque digo, esto a la hora que me va a traer complicaciones. Y entonces decidí pues ponerme manos a la obra. ¿Y cómo lo hice? Pues a base de dieta, ejercicio. Y cómo no, mi presoterapia. Que para mí es estupenda porque me ayuda a eliminar líquido. ¡Gracias! 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 Bueno, la fotografía que os he puesto es una de las dietas que hacemos habitualmente. Pues que las mujeres que estamos con la menopausia no podemos adelgazar. Eso es una tontería. Podemos adelgazar igual que otras, solamente es proponérselo. Yo por la mañana cuando me levanto, siempre me suelo tomar un zumito de limón con un poquito de agua. Es muy depurativo y a mí la verdad es que me viene muy bien. Y después ya hago la dieta tal y como me la pone. La verdad que soy una persona que la gente dice, es que tú tienes mucha fuerza de voluntad. Y si es cierto, tengo mucha fuerza de voluntad. Dicen que hay que tener mucha fuerza de voluntad. Y puede ser que sí. Pero cuando ves que vas perdiendo peso, que ropa que no te podías poner porque ves que hay ropa que te encanta y que no te puedes poner. Y te da una rabia tremenda porque te vas a... Te llevas un vestido a un vestuario, te lo pruebas y no te entra de ninguna forma. Intentas encogerte y no te entra. Y eso da una rabia porque al final acabas vistiendo realmente como no te gusta. Y bueno, yo está claro que empecé la dieta por salud. Pero la estética también cuenta. Mi meta era quedarme en una talla 42 o 44. Porque con 52 años como tenía entonces, tampoco quería quedarme demasiado delgada porque, bueno, pues la piel, quieras o no, no tenemos la misma elasticidad que cuando eres más joven. Pues aún así yo, por ejemplo, me hago tratamientos de radiofrecuencias faciales, de Wispro. O sea, que me cuido bastante, lógicamente, porque tengo un centro de belleza. Pero si ves mis precios de mi centro de belleza, la gente que soy de Cáceres, veréis que tengo un precio muy asequible para llegar a cuanto más personas. Deciros que mi centro se llama MJ Belleza y Estilismo. Que nos encontramos en la avenida Ruta de la Plata, en el número 26. Y que nuestro teléfono es 927-6295-80. Que no solamente es el centro de belleza, también tenemos peluperías, piromasajes. Que tenéis que venir a conocernos quien no nos conozca. En mi centro de belleza no solamente estoy para embellecer a las personas, que sí que es muy importante. Porque cuando te ves guapa, te ves bonita, la autoestima sube, te encuentras mucho mejor. Pero también estamos para escuchar. Hay veces que las personas necesitan que la escuchen. Y que tengas ese punto de unión entre clientas y, en este caso, entre una clienta y yo. Y yo a eso me encanta. Me encanta que mis clientas vayan, que se sientan como en casa. Que digan que bien, no sé, que me estén escuchando que bien me viene. En fin, un centro de belleza tiene muchas más cosas. Y por lo menos el mío. Y no quiero que sea algo frío, creo que sea algo muy, muy cálido. Hay otra cosa importante en mi vida que no he comentado, pero que lo voy a comentar ahora. Y es que he dejado de fumar hace un año y medio. Estuve 22 años sin fumar y volví. Volví por una tontería a coger un cigarro en las manos, es volver a caer. Y la primera vez que dejé de fumar, lo dejé diciendo, hoy no fumo y mañana ya veremos. Esta segunda vez. Lo he hecho igual y lo sigo, bueno, lo he conseguido. Ya llevo un año y medio. Y además lo hice cuando estaba con la dieta. Y la verdad que no noté que engordé, ni tenía ansiedad, ni nada. Y ahora he sido. Para mí cada día es un reto. O sea, no solamente hago... Tengo Instagram, tengo un canal en YouTube que se llama como yo, Marisol Gallardo. Es un canal un poco atípico porque me gusta hablar de todo un poco. No hablo de un tema en concreto, sino que, bueno, pues... Si un día toca hablar de mi novela, hablo de mi novela. Si otro día toca hablar de la dieta que estoy haciendo, pues de la dieta que estoy haciendo. En fin, que es un poco atípico. Pero a la gente que le gusta y me está siguiendo, pues se lo agradezco de corazón. Como os comentaba, en mi canal de YouTube, pues eso, no sigo una dinámica como puede seguir mucha gente. Puedo hacer haul, outfit, puedo hablar del tiempo, puedo hablar, no sé. No me gustan las reglas expuestas que están los estereotipos. Entonces, pues como no me gustan, pues lo hago por diversión, porque me entretiene. Y el día que no me guste ni me entretenga, pues dejaré de hacerlo. Pero mientras, subo lo que me apetece en cada momento. Me encanta escribir, como os he dicho. Tengo un libro que se llama Siente, Sueña y Ama, que ya está en el mercado. Lo podéis encontrar en Amazon. Y es La historia de cuatro amigas. Es un libro que se lee muy fácilmente, porque yo lo que intento es llegar a cuanto más corazones, mejor. Y ahora sigo. Bueno, como os he hablado de mi libro, pues os lo voy a enseñar, porque claro, tenéis que verlo. Bueno, pues este es. Este es Siente, Sueña y Ama. Este es mi libro. Bueno, pues amigos, ya sabéis bastante de mí. Y tenía muchas ganas de contaros un poquito mi historia. Y bueno, pues nada, ya sabéis. Me veréis en las redes sociales. En mi canal de YouTube se llama Marisol Gallardo. Ya sabéis, seguidme en Instagram si os gusta. Y bueno, esta soy yo. Y pues así, de transparente y sin ninguna doblez. Así es que nada, gracias por estar ahí. Y si habéis llegado al final, pues muchísimas gracias. Chao.